No te busques en el espejo, no te encontrarás jamás Tu rostro está desfigurado en el carnet de identidad No te busques en el espejo, no te encontrarás jamás Tu rostro está desfigurado en el carnet de identidad El rebaño está tranquilo, los perros van recogido Mientras tanto en los despachos se comen grandes empachos No te busques en el espejo, no te encontrarás jamás Tu rostro está desfigurado en el carnet de identidad El rebaño está tranquilo, los perros van recogido Mientras tanto en los despachos se cogen grandes empachos No quiero que me retraten por mi forma de besar No quiero que me sensifiquen por mi forma de tocar No quiero que me plastifiquen por mi forma de besar No quiero que me retraten por mi forma de besar No quiero que me plastifiquen por mi forma de besar No quiero que me plastifiquen Nooo No eres persona, no eres humano, eres carnet de identidad 35 millones de borreos archivados en la dirección general No eres persona, no eres humano, eres carnet de identidad 35 millones de borreos archivados en la dirección general